Usa Saitama de repente Y si usamos a Saitama igual con el counter ese que tiene Igual estaría bueno Ok, ok, yo voy a usar Saitama entonces A ver que tal Voy a usar el Metal Bat mejor Voy a cambiar Aunque igual la ulti que tiene no hacen tanto daño Es más que nada, o sea Pueden hacer daño en una gran zona Pero no hacen tanto daño como el Garou El Garou es cuerpo a cuerpo, pero uff el daño que hace Y ya, un guardia ¿Qué estás comiendo ahí? Uh, mira eso tiene aura ¿A Saitama le gusta comer o no? ¿A Saitama le gusta comer o no? Si Upa, ay no Ay no me dejo hacer golpe no Ay, ay Vení pa'ca No, no Ah, upa Eso Ay, ¿Cómo me llegó eso? No Upa Se quedó ¿Qué le pasa al tipo? Ah Ay no puedo Ay, ay no No Ay no me deja wey Esas cosas están rotas Si Ay Ay Literal eh Ay el pig de ese Uh, mira cómo está Este tipo Está todo laggeado el tipo Ay no perdón No 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 Me he sido aquí Me he mandado a los cielos Ay Ah Uh, buena esa No Nice, nice Ay Upa Buena lo mataste Buena 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 Dale falta este Solo falta este Dale 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 Eso Eso Jojo No Ay, ay Se muere se muere Buena lo mataste Ay Ay, ay, ay Cuidado, cuidado, cuidado Eh 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 Aquí viene la bestia Ay no No Ya usemos ulti Yo todavía no tengo ulti Me falta la mitad Eso Vamos, vamos Yo le doy así Eh, eh Eh Que comenten ahí los tipos Ay Uh, eh, eh Eh, perdón Uy, me va a matar Ay ¿Qué le pasó a este tipo? Eh, eh, eh Ahí 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 Uh Eh 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 Uh Dale, está a poco, está a poco, bro Ahí está, dale, con el uno Bueno, mira, el compañero lo mató Opa Ya tengo, ya tengo ulti Ahí va, ahí va Preparados Mátalo, mátalo, mátalo Eso Tíramela conmigo Tíramela conmigo Dale Para acá Para acá Para acá Para acá Dale aquí Tíralo ahí El, el número contra El, el número contra Conmigo El todo, no sé, el uno, el todo, el tres Ahora, a la esquina El tres será Espera, espera, ¿dónde apuntas? No No Por allá no era Por allá no era No No No, no tiene ulti, ¿cierto? No Ay, no Si en la ulti estaba infinita, wey Pero igual puede hacer esto Toma Se lo tiro Ahí va Tuca Tuca Bueno, por lo menos se murió No No, como que igual perdí mi habilidad con el Metal Bat Así que seguir usando el Garou Uff Se ponemos serio Igual, ¿sabes lo que podemos hacer? Podemos usar, o sea, tú usas al... Al Genos Y uso al Garou Y ya cuando tengas la ulti le tiras el rayo Y yo me quedo en la esquina Y me sacrifico Ah, huevo Para que nos quemes a los dos Jajajaja Jajajaja Ay, como en plan... Picoro cuando mató a Kukui a Raditz Jajajajaja Jajajajaja Picoro ahora Ay, pero vos sos mi maestro Jajajajaja Ahora, ahora Gohan Jajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajajajaja Jajajajajajajajajaja Tirando el poder ahí Sacrificando mi vida para ganar la partida Uh, uh en tu casa ay 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 casi eso oh ay no puedo contra el garub no ay el garub igualita igualita a vos tranqui no no ay pero mentira para acá el tipo ay 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 no bueno gracias no sé quién lanzó ese rayo pero me sirvió buena gracias me sirvió ese ataque no levantate ay no 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 ay mori pero revivía ay 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 no ay ay que es pesado ay el tipo que es pesado, oh no, no, ayúdame, yo te ayudo, yo te ayudo, eso, cuidadito, no, vamos, mata ese, eso, eso, se muere, se muere, eso, me encargo del Garou, dale, 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 ven aquí Garou, eh, 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 upa, no, no funcionó, ay, pues aquí se murió, ay, todavía siguen vivos los activos, ay no, 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 eso, eso, aléjate, 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 uh, ay, uh, no, no, yo ya me morí, no, ay, uh, bien, le pego a su compañero, jaja, bien, mató a su compañero, ay, no, ah, ay, oh, 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 me mataron, uy, no, a seguir usando el Garou mejor, jaja, pero, si, bien, ¿entraste los 5 días que tenías que entrar para reclamar la nueva skin de M4? Eh, parece que sí, ahí estaba jugando, es que ahí están regalando un emote, una skin de M4 y una skin de Aiden, gratis, mmm, no sé, parece que no, después voy a verlo, de repente de la nada le dice, apenas un día puede reclamar, jaja, no, si he entrado casi todos los días, ya, la última, después voy a hacer unas cosas, la bebida, la bebida final, a comer, ¿no quieres? Ah, abracito, un abrazo, a ver, ah, no tengo abrazo, jaja, bueno, de bueno, bailemos, uh, 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 ay no, me, no cambié de, de cosa, eh, 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 ay no, ay, 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 ay no te mataron bueno llómate al compañero este tipo volvió el papilondo sacaré mi prime dice el tipo eso se me escaparon eso quizás tú no 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 tumbo arranca 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 eso se mueren se mueren ahí no ahí No Eso Eso, uno muerto Muerto en un 6, chama ¡Bueno! ¡Chau, ninja! ¡Chau! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Te lo dejo! ¿Se murió o no se murió? Se quedaba poco Son runner y spammer ¡Pues sí! ¡Me damos poco! ¡Bro, ayuda! ¡Buey, me runeé! ¡Estás runeando todo el rato! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Mátalo, mátalo! ¡Oh, me lo maté! ¡Mueve! ¡Lo activo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, bro, que yo te ayudo! ¡Lo activo! ¡Me da risa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te lo tiro para allá! ¡Ahí va! ¡Ahí te va! ¡Acábalo! ¡Ay! ¡Voy cuando ponga mi modo serio es lo que va a ser divertido! Voy a decirle... ¡Momento! ¡Cárgate! ¡Ah! ¡No sé cómo Facu le hace para controlar a Sistama! ¡Sí! ¡No sé cómo le hace! ¡Ah! ¡Tengo para... ¡Uh! ¡Te ulti! ¡Te ulti, ulti! ¡Uh! ¡Dale! ¡Golpeame! ¡Golpeame! ¡Te dije! ¡Es que me golpees! ¡Ay! ¡Puta! ¡No me ha golpeado a este estúpido! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo maté! A ver, muévete para acá. Es que quiera hacer algo así para que se asusten. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 a ver si dicen algo A ver, a ver, a ver No, en todo caso no voy a hacer nada Solamente los quiero asustar a ver qué dicen Van a estar asustados todo el día No, no, no denuncian por algo Ay, qué buena Ya, bro, me debo ir Vale, nos vemos, cuídate Dale, chau chau